¿Qué tal amigas y amigos? Buenas tardes, volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Esta tarde un invitado muy especial, de mi mayor afecto, lo considero un gran amigo además de compañero, pero sobre todo lo respeto porque es un testigo activo de la historia política, de los últimos que serán 20, 25 años o más de este país, Francisco Garfias, Pancho Garfias, director del Arsenal y además un hombre al que se le respeta precisamente por su capacidad de análisis y porque dice las cosas como son. Pancho, qué gusto saludarte. Hombre, el gusto es mío, Raúl, a tus órdenes. Bien, pues hay muchas cosas por donde empezar, pero yo creo que si quieres empezamos de arriba para abajo, de los lados, para la izquierda, la derecha, por cualquier lado es bueno, pero a ver, la semana pasada 10 gobernadores se fueron de la CONAV. ¿Esto qué significa, Francisco? Bueno, pues mira, es una alerta de cómo está el centralismo hoy por hoy, de este regreso al centralismo que de alguna manera está perjudicando a los estados que no están contentos con el pacto fiscal vigente. Sienten que hay cierta injusticia a la hora de repartir las participaciones considerando que ellos son los 10 gobernadores de la alianza federalista. es una alianza, digamos, regional, una alianza del norte, centro-norte, que busca precisamente hacer un contrapeso, es el calificativo que ellos utilizaron para describir por qué se estaban formando para hacer un contrapeso al centro, que de acuerdo a su percepción y a lo que están viviendo pues los está desfavoreciendo, sobre todo en materia de presupuesto, ¿no? Claro, pero... El presupuesto siempre, siempre ha sido motivo... Sin duda, sin duda, sin duda el presupuesto. Y aquí derivaría yo dos preguntas, Pancho. Una, ¿crees que se vaya a formar otra organización de gobernadores formalmente como la Conago? Es decir, alterna a la Conago, esa es una. Y la otra, derivado de lo que tú estás comentando, el tema del presupuesto. Se acaba de recién presentar el proyecto a la Cámara de Diputados. Yo vi una entrevista del secretario de Hacienda donde es muy optimista en cuanto a crecimiento, en cuanto a inversión, aunque vi también críticas severas en el sentido de que el presupuesto es totalmente desfasado de la realidad, de que lo que se privilegia son los proyectos como el Tren Maya, como la refinería, situaciones no de inversión en infraestructura de otro tipo. Es decir, esos dos temas, Pancho. Sí, bueno, mira, de entrada lo que dices del presupuesto. Pues sí, efectivamente se está privilegiando las obras, las obras magnas, digamos, del presidente López Obrador. El Tren Maya, por ejemplo, trae un 103% de aumento. La Secretaría de Turismo, en sí, que es la que está, digamos, arropando este proyecto, se le aumentó 650 y tantos por ciento el presupuesto, mientras que hay otras secretarías como Trabajo que perdieron, la Secretaría de Trabajo es la que más perdió alrededor del 17%, los organismos autónomos, y pues ahí está claramente delineada, delineado cuáles son las pertenencias y las prioridades de Andrés Manuel López Obrador. Sus obras y los problemas socioclientelares que él tiene, que tiene los programas sociales, que de alguna manera los está, digamos, preparando para las elecciones del 21, entonces va, sube también el presupuesto del IFE, perdón, del INE, es normal, vamos a las elecciones más grandes que hayamos tenido jamás en México. Con crejas, además. Con recursos, se entiende, pues, pero bueno, por ahí están ya marcadas esas referencias. La Serena también tiene aumento en su presupuesto, que es un presupuesto, digamos, que comparado con el del año pasado, pues que se reduce en términos reales, por lo que todos ya sabemos, la caída de la economía, va a haber 3% menos de ingresos, tengo entendido, de los que se esperaba, entonces, pues, hay que ajustarse, y va a ser un presupuesto, lo han repetido hasta el cansancio, muy, pero muy austero, no va a haber mucho dinero, más allá de los programas y obras que te estoy señalando, para otras cosas. Veremos si en el camino se compone la situación, y si, de alguna manera, se logra este muy optimista objetivo de crecer, 4.6% al mal, un dólar a 21.99, tengo entendido, y el perrén de petróleo que lo pusieron a 42 dólares, cuando, pues, anda por, todavía como 10 o 15 dólares abajo, en fin. Es complicado. ¿Y habrá otra CONAGO? ¿Otra CONAGO? ¿Perdón? ¿Otra CONAGO? Los gobernadores se aglutinarán orgánicamente. Por aquí andan haciendo amagos los gobernadores de Morena de formar su propia organización. Yo creo que otra, verdaderamente formar por colores, por regiones, o por lo que tú quieras, organizaciones de gobernadores, no sirve de nada. Lo único que les da, digamos, cierto peso y valor, es estar juntos. Claro. Es superar sus diferencias, caminar juntos, con un solo objetivo, alentar el federalismo. Es decir, no estar viendo nada más para una, para su propia causa, sino, ven con el país entero y hacer un contrapeso a un gobierno de marcada tendencia centraliza. Estamos convirtiéndonos, Raúl, en el país de un solo hombre. Un solo hombre que toma prácticamente todas las decisiones que tiene mayorías en el Congreso y que tiene amedrentado al Poder Judicial. Eso es clarísimo. Y que los órganos autónomos que servían de contrapeso, tú sabes muy bien que los están haciendo pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos. No, es un hombre que no le gustan los contrapesos que es el presidente de la República. Y entre más puedan ser los pequeñitos, mejor para él porque puede disponer a voluntad y tomar decisiones que sí están afectando al país. Hay que ver los resultados en tres áreas claves. Por ejemplo, salud. Cómo andamos con el COVID. Somos cuarto lugar mundial en muertos totales. somos en el primer lugar en vergüenza en decesos de personal de salud con mil trescientos veinte. Doctoras, enfermeras, camilleros, desde limpieza, los hospitales han muerto de COVID. Somos séptimos, séptimos en contagios totales. Y el presidente dice que doctor López-Gatell le está haciendo bien. Imagínate si lo hubiera haciendo mal, pues ¿dónde estaríamos? Y te estoy tomando perdón las cifras oficiales porque el propio López-Gatell ha reconocido públicamente que hay un subregistro en los contagios y los fallecimientos. que no se contabilizó. Y además a mí López-Gatell me parece que comete además de todo lo que puede ser cuestionable con las estadísticas que podemos tener otros datos la arrogancia con la que actúa. Este tema del debate que abrió con los exsecretarios de salud del país que presentaron una propuesta alternativa y la forma como le respondió incluso todavía hace algunos días diciendo que la patenticen que la vendan la descalicen Hablo de fórmula mágica Sí, caray La comunicación la soberbia Digo, creo que eso está mal porque yo creo que este compañero que yo le llamo el rock star a López-Gatell no ha entendido que el poder es efímero y que las circunstancias cambian pero que además el tema en el que él se está moviendo es muy sensible y que este tipo de actitudes la verdad la verdad lo dejan a la vista como una persona totalmente no no que que no está respondiendo a la altura de las circunstancias de este tema que tú estás planteando Sí detrás hay toda esta soberbia que que ha mostrado particularmente en este caso de los seis secretarios con los que a mi juicio debería ser sinergia hay gente ahí brillante como Julio Fren Narro los seis por eso fueron sus secretarios ¿no? caray salvo no bueno pues decirles en lugar de descalificarlos de esta manera y decirles burlarse decirles que le va a pedir al canciller que lleve esa fórmula para que se distribuya en el mundo porque acabamos en México de descubrir cómo se puede curar en ocho semanas el COVID caray nunca dijeron que se iba a curar dijeron que era una forma de gestionar la pandemia es más el documento se llama habla de gestión de la pandemia no de eliminar la pandemia entonces ya un poquito más allá para que se oyera como ridículo decir que en dos meses se va a erradicar el virus pues no no es eso lo que están proponiendo concretamente ponen pues ellos proponen la creación de un digamos especie de comité de alto nivel que se ocupe de la de la pandemia de sabios digamos de gente que sabe especialistas que saben para buscar otra estrategia que no deje tantos muertos y plantean alternativas plantean alternativas también de acciones sociales económicas y además una muy importante yo desde un principio no he sostenido Raúl la necesidad de hacer pruebas masivas de rastrear el virus de ir a buscar el virus no esperar que el virus se manifieste esa es la fórmula que se utilizó en Corea del Sur y tuvieron muy buenos resultados que es muy cara bueno pues sí es cara incluso ellos mismos le pusieron alrededor de 25 mil 28 mil millones de pesos a este plan de cuantas semanas que de alguna manera podría controlar esta pandemia pero bueno yo creo que gastar esa cantidad para salvar vidas de mexicanos vale la pena incluso en un detalle lo que plantean uso del cubrebocas por ejemplo ellos lo ratifican para empezar los presidentes deberían ya de abandonar este discurso de estar diciendo que ya pasó lo peor y que ya no vamos la pandemia y ya que hemos escuchado todos estos meses y ponerse realista y hacer entender a la gente que hay que protegerse no solo uno hay que proteger también a los demás la cuestión del cubrebocas no es una cosa de decisión personal yo decido y como yo tengo mi libertad yo no me pongo el cubrebocas claro tú no te pones el cubrebocas pero tampoco tienes derecho de estar arriesgando a la gente que te rodea sin el uso del cubrebocas es un enfoque que ellos es la gente que ha hablado o ha dicho pues yo sé es mi libertad yo puedo si no me dan la gana no me pongo ejemplo Fernández Noroña no no es tu libertad porque estamos viviendo en una comunidad y mientras tus derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás Raúl entonces no puedes alegando tu 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 albertrío usar o no usar el cubrebocas y cuántas veces no hemos escuchado decir a la gente pues si López Obrador no se lo pone porque yo me lo voy a decir si López Obrador no ha entendido que es el presidente de la república que lo que haga o diga es ejemplo para muchos mexicanos y que que creen a pie juntillas todo lo que todo lo que él dice y si él dice que no se pone el cubrebocas y que solo se lo va a poner el día que se acabe la corrupción que me pareció fatal ese comentario porque va a estar chacoteando con un tema tan tan severo y tan serio y tan doloroso para pues que ya más casi ya centa mil familias pues yo creo que o centa mil mexicanos y sus familias yo creo que no 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 da lugar hacer chascarrillos de ese tipo Raúl vamos a lo político mi querido mi querido Francisco que también es tu fuerte la elección de Morena la interna bueno que ya hay 105 candidatos inscritos para secretario general y para presidente no son 105 los que tienen posibilidades no por supuesto además creo que el INE va a ser una pre selección una una encuesta de conocimiento creo que le llamaron ¿no? sí así es ¿cómo lo ves este tema? ¿cuál es tu opinión? ahí yo tengo una opinión muy particular Morena viene va a apretar una selección que son capitales para el presidente de la república se trata de que conserven en lo federal que conserven el control de las cámaras si vieran el control de las cámaras el presidente ya no va a poder hacer lo que se le da la gana entonces yo creo que mi voto pues obviamente va a ser por alguno de los otros partidos no por Morena porque si considero dada la experiencia que hemos tenido en los dos últimos años que es necesario detener estos rasgos de autoritarismo que estamos viendo es necesario detenerlos y el primer instrumento y muy importante que hay al alcance de los mexicanos son las urnas sin duda el otro es el violento un sistema político y tampoco lo veo no veo condiciones para una revolución digamos de acuerdo y que bueno México tiene fuertes instituciones fuertes suficientemente para hacer cambios sin tener que ir a la violencia vivimos en un país violento no es violencia política no es digamos violencia social vivimos un país con violencia criminal y estadísticas altísimas de homicidios que no puede controlar López Obrador con su discurso este de abrazos no balazos o si no se portan bien nos voy a acusar con sus mamacitas hemos visto que si 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 miramos con cuidado las estadísticas pues 2019 fue el año ha sido el año con más muertos y por el 20 vamos por el mismo camino a romper otra vez el récord de homicidios en el país esto quiere decir que la política que se está aplicando pues de alguna manera no está funcionando hay que buscar otra estrategia lo mismo que con la pandemia claro si no te está funcionando pues búscale aliméntate intenta por otros caminos porque ese ese ya está probado que no funciona ese es otro de los campos que yo te quería decir donde campos claves del país donde tampoco hay resultados y ya no hablamos de la economía ¿verdad? claro estamos verdaderamente complicados complicados no nos digas por la pandemia si la pandemia de plano nos bloqueó pero hay que recordar que antes de que hubiera pandemia en México ya estábamos en crecimiento el 19 ya había sido negativo exactamente entonces y el los dos meses primeros del 20 tampoco hubo crecimiento entonces hemos tenido meses muy malos o sea temporada muy malos tenemos 20 meses 21 meses de gobierno de López Obrador y no conocemos el crecimiento no sabemos que es crecer entonces pues también por ahí hay que hay que buscarle si lo ignoro que es un fenómeno que está a nivel mundial y todos los países están padeciendo severamente las crisis un impacto de que tuvo este virus paralizante sobre la economía del mundo y eso hizo que pues prácticamente todas las economías cayeran unas más que otras lamentablemente nosotros estamos en el digamos en el piso alto países que más sufrieron o están sufriendo económicamente por la pandemia la multiplicación de la gente pobre ahí está en fin tenemos delante de nosotros Raúl un panorama difícil un panorama que hay que enfrentar con interés y con paciencia porque todavía nos falta mucho pero recordando aquel anuncio que alguna vez me enteré que yo estaba no estaba ni siquiera en el país lo vi en un programa de televisión fuera me enteré lo que decía México es más grande que sus problemas estoy de acuerdo contigo y aquí habría dos cuestiones respecto a esto que comentas del proceso del próximo año yo he escuchado también ya en varias mesas que evidentemente muchas políticas públicas como ya se está comentando acá son cuestionables o por lo menos están a debate por otra parte también el tema de los resultados que se están obteniendo lo has dicho muy claramente economía bueno salud economía seguridad pero hay quienes opinan y que también el problema en nuestro país en este momento políticamente y electoralmente es que los partidos que se supone deben ser de oposición no han articulado una propuesta realmente alternativa contrastante de fondo a estos temas de ahí que todavía el gobierno actual la 4T y el propio presidente sigan manteniendo altos índices de popularidad ¿tú qué opinas respecto a esto? Sí efectivamente si nos atenemos a las encuestas los niveles de popularidad del presidente siguen muy altos a pesar a pesar de que el panorama que hemos descrito un programa que es adverso al gobierno porque no tiene resultados la gente no está contenta con lo que está pasando con lo que está sufriendo con lo que está viviendo sin embargo le sigue creyendo a López Obrador ya no tanto en el tema del COVID porque si tú miras las encuestas sigue manteniendo ese nivel alto de aprobación pero cuando se va directamente a temas específicos hay un bajón hay más mexicanos que reprueban estrategia normal hay mucha gente que han padecido las carencias de un sistema que ya de por sí era un sistema de salud muy débil y ahí están las consecuencias este caótico brinco hacia el insabi acuérdate que relajo se armó la falta de medicinas para los niños con cáncer este es un problema verdaderamente que no puedes tolerar que ocurra en pleno siglo XXI y que recursos que deberían estar más enfocados a este tipo de problemas como los medicamentos de abastecer los medicamentos para niños con cáncer lo estés empleando en obras que a muchos yo por ejemplo con todo respecto a la refinería de dos bocas no les veo la gran utilidad vamos en sentido contrario internacional el mundo hace energías limpias y nosotros estamos haciendo bueno y escuchaba un comentario que el mismo el mismo tren maya va a ser un tren de este de un combustible no es decir vas para atrás hay que esperar porque es verdad que hay esa información pero pero ahí es verdad también que habiendo desmentido que no va a ser yo lo escuché por eso incluso hasta con cierta ironía no hombre pero al rato le van a poner carbón para que camine la máquina pero volviendo al tema el tema también es Pancho que no hay una posición coherente efectivamente no la hay completamente desarticulada no hay digamos un López Obrador a la inversa o alguien que capitalice este gran descontento que hay sobre todo en la clase la clase popular la clase los más vulnerables obviamente están con López Obrador porque López Obrador les está dando apoyo ese es digamos y que es una parte del éxito de los diríamos éxitos si tú quieres ponerlo así de este gobierno que realmente si sus programas sociales yo creo que no es el éxito de la Cuarta Transformación la verdad a los pobres ahora es posicionable la forma como lo están haciendo ya entregas directas porque tiene un sesgo muy electorero claro eso sí mi tema es que tú al entregar directamente el dinero generas lealdad acuérdate que le suprimieron la carta aquella de IMSS que mandaba que esto te lo manda el presidente tuvieron que bajar esta esta carta pero si tú ves los chalecos de los famosos siervos de la nación traen el robo del gobierno entonces sí sí hacerse tontos pues como que sí ya bajó ya no hay carta pero pero seguimos promoviendo pero vuelvo a lo mismo no hay articulación en la posición con recursos públicos Raúl eso queda claro ahora perdón Pancho por razones de tiempo la elección de Morena ese es un punto que me interesa tu opinión y agregaría yo un comentario a algo que tú dijiste respecto a este problema de violencia social y descomposición bueno perdón sobre todo en la en la criminal en la violencia criminal pero también hay ya símbolos símbolos de descomposición de violencia social bueno lo vimos en la presa La Boquilla eso es lo que iba yo lo que está sucediendo en la presa lo que pasó lo que está ocurriendo todavía en la Comisión Nacional de Derechos Humanos la toma y la toma ya de otras comisiones estatales y de otros de los comunistas en fin sí sí efectivamente sí hay digamos este sí hay protesta social pero todavía no no alcanza dimensiones y qué bueno que no las alcance ¿no? digo finalmente estamos en una crisis pues ¿no? lo de Batopilas perdón lo de Boquillas si el presidente no lo maneja bien eso le puede crecer ¿sí? ¿me entiendes? los productores del campo están muy muy enojados porque el campo no ha sido favorecido por la puerta transformación este es el programa de árboles frutales naturales y tal que tanto presume López Obrador como fuente de empleo y tal pues realmente no está resolviendo los problemas reales de fondo del campo ¿sí? y el campo pues el campo es 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 uno el campo nos da de comer Raúl ¿sí? hay que cuidarlo entonces sí hemos visto cómo está creciendo este descontento entre productores y campesinos por este tipo de cosas es decir abrieron de noche la compuerta de la presa de la boquilla para pagarle la cuota de agua a Estados Unidos sí y se dieron cuenta sí y entonces se les vino no sé si tú viste las imágenes sí, sí, sí no y la muerte de esa chica que le mataron y que le adjudican a la guardia de los cinco hijos Raúl cinco hijos huérfanos de madre y no le mataron al padre de Milagro ¿sí? porque está está hospitalizado ya dice coronel que ya ya está fuera del peligro que está estable pero bueno también se lo pudieron haber cargado y esta maniobra es que hizo la guardia nacional para tratar de decir que era gente armada que los había atacado caray hombre de veras que piensan que somos retrasados mentales una pareja ¿no? se les va a poner a la guardia nacional que está armada nada eso fue una revancha por porque sí efectivamente la presa de la boquilla durante los enfrentamientos eran tres mil contra contra decenas pues obviamente los rebasaron en un nuevo ahí están las imágenes de cómo lo sacaron a la guardia ¿no? que ese es otro tema en fin es complicado complicado para finalizar rápidamente para finalizar lo de Morena sí bueno quiero saber tu opinión tenemos amigos de allá yo creo que el método de la encuesta es mucho mejor que ir a las urnas ¿sí? sencillamente por todos los enfrentamientos que puedes evitar ya vimos que cuando se estaban conformando que el Consejo Nacional y las asambleas estatales que hubo hasta balazos dirimean sus diferencias ¿no? lo vimos el año pasado en el 19 pues tú imagínate a la hora de disputar cantidaturas y a las elecciones entonces yo creo que está bien la encuesta es un método que les voy a evitar yo no veo más que dos o tres con posibilidades Mario Delgado que me parece que es el que es el que al que le apuntó el dedo aunque no ahora no hay dedo supuestamente Porfirio Muñoz que yo creo que a los 87 años ya debería estar en otros menesteres no pensando en encabezar un partido el partido en el gobierno pero bueno ya conocemos tú y yo perfectamente a Porfirio y ahí está otra vez disputando de última hora postulándose como aspirante a Morena te diría te diría te diría aquí la juventud es un estado de ánimo Pancho y Porfirio es Porfirio Así es que se lo muestra por lo demás Alejandro Rojas le dio pocas posibilidades en eso y hablando de de Montreal incluso ya hizo una toma simbólica del INE hoy la estaba anunciando que era una toma del INE porque están haciendo una elección pues prácticamente del estado o sea y luego nosotros bueno el muchachito este Gibran es de risa la verdad ya le sacaron los trapitos al sol ahí su compañero Hernán Gómez de la vida de la vida del jeque que lleva ¿no? de los camionetotas blitadas y la American Express la Black y todo esto que le ha sacado a la luz como representante de de alguna confederación de centroamericana cuyo eh presupuesto depende del Instituto Mexicano del Seguro Social pues mira qué bonito o no pero bueno esas son las contradicciones de la 4T que francamente nunca voy a entender muy bien Francisco yo creo que ahí en ese sentido el tema yo creo que es Mario Delgado Porfirio ¿no? digo ya en términos Mario Delgado Porfirio Mario Delgado Porfirio obviamente ha trabajado mucho más Mario Delgado Porfirio pues con su nombre le basta ¿no? para tener está ahí va a estar yo creo que va a estar cerrado el tema y en el ámbito de la Secretaría General pues también hay encuesta esa encuesta abierta abierta entiendo que eso no es no solamente el grupito claro alguien decía que hasta Calderón puede un cuestionamiento que escuché de la misma 4T a la encuesta decía que hasta Calderón va a poder votar ¿no? bueno oye Mancho siempre es un gustazo platicar contigo muchas gracias te lo aprecio mucho sin duda volveremos a abrazarnos Pancho claro que sí sin duda gracias gracias amigas amigos llegamos al final de Sin Censura muchas gracias nos vemos pronto y como se lo acabo de comentar a mi amigo Francisco Garcias volveremos a abrazarnos gracias buenas tardes por supuesto para luego